¡Hola! ¡Muy buenos días, Luis! ¿Nos escuchás, Luis? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Muy bien! La telefónica ya no nos estábamos viendo, Luis. Es diferente poder vernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasó este Día del Antropólogo? Muy bien, muy bien. ¿Leyendo, huerteando? Los antropólogos en Argentina tenemos dos días seguidos oficiales, así que debemos ser la única profesión que tenemos dos días de fiesta. ¿Te lo pagan doble? ¡Jamás! No, no. Bueno, son detalles. Yo creo que debe... No existe eso. No existe. Bien. Luisito, qué buena onda que nos podamos ver y que la gente también pueda ver, porque a veces hablando telefónicamente, esperemos en algún momento que nos habiliten para que vengas acá al piso y charlar. Bueno, Luis, ¿se viene la Pachamama hoy? Justo, digamos, como dijimos la semana pasada, la idea era poder charlar un poco sobre el primero de agosto. Sí. Una fecha que ya lo habíamos comentado cuando hablamos del Inti Reimi, el 21 de junio. Es una fecha fundamental en torno a la cuestión de la celebración y el ritual en toda Sudamérica, por lo menos. Si bien la cuestión de la Pachamama está vinculada al mundo andino, ahora yo voy a compartir mi pantalla. También tiene un arraigo muy regional, acá en la zona, en la región jesuítico guaraní, digamos, la famosa caña con ruda, este ritual que hacemos, en particular lo hago desde casi niño, desde una transmisión desde mi bisabuelo. Esto también reúne a estas dos grandes regiones, ahí tengo la mano herida. Reúne a las dos grandes regiones, que son el mundo andino y el mundo amazónico, litoraleño, bajo este mismo ritual y tradición. Bien. A ver, voy a compartir pantalla. Dale. Lo que se nos planteaba era eso, y decís, si vos tomás la caña con ruda, porque no siempre es como el mito de la caña con ruda, no hablando desde la Pachamama, y después te decían, no, es por la Pachamama, o sea, el primero de agosto es el día de la pacha, tenés que tomar la caña con ruda. Pero, ¿cómo hacemos esta asociación, Luis, de por qué la caña con ruda, un primero de agosto y el día de la pacha? Sí, ahí estamos viendo. Ahí está, ahí arranca el power. La asociación viene, sí, comento un poco primero de la pachamama y después hablamos de la caña con ruda, que es lo más local y regional. El concepto de pachamama es un concepto del mundo andino, ¿no?, de la región andina, vinculado, digamos, sobre todo al último periodo antes de la conquista, a la expansión, digamos, del estado de estado incaico, ¿no?, es una región que ocupa desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, grandes territorios, y está vinculado a un concepto, lo interesante del concepto de pachamama, pachamama es la madre tierra, ¿no?, pacha es tierra, mama es madre, y está vinculado no solamente a la tierra como planeta, sino un concepto que va más allá donde se integran, digamos, diferentes astros y fenómenos atmosféricos, y lo que está por debajo de la tierra, entonces es un concepto un poco más amplio, que también se vincula al concepto de tierra fértil. Bien. Un poco la... esta idea también, y para comentar un documento que quería compartir, y comentar algo específicamente, en Cusco, la ciudad de Cusco, en Perú, era la antigua capital del estado incaico, y a la vez fue como la última sintetizadora de toda esta conmovisión andina donde integran estos conceptos, hay un lugar específico que se llama Coricancha, que significa el lugar del oro, era el lugar más sagrado de las poblaciones incaicas, ¿no?, el lugar donde, central del culto en el mundo andino, no había una deidad única, sino que había una serie de diferentes dioses, todos vinculados, eso es lo interesante de la conmovisión andina, son como seres sobrenaturales reales, ¿no?, donde están las estrellas, la luna, el sol, el rayo, son esos elementos, ¿no?, y seres sobrenaturales que son adorados, ¿no? Entonces, en el Coricancha, que actualmente es el convento de Santo Domingo, también acá hay una, es donde la historia colonial también marcó muy fuerte, ya que se dice que el Coricancha, dos autores que voy a mencionar ahora, estaba cubierto todo con láminas de oro, y bueno, los primeros españoles, digamos, que llegaron ahí, Ortiz de Zárate, Pizarro, saquearon este templo, y por sobre eso los dominicos construyeron un convento, que actualmente sigue siendo un convento de los dominicos, salvo que ahora se pudo hacer una, bueno, hace muchos años, digamos, una valorización histórica, y hay partes habilitadas de lo que era el antiguo Coricancha. Ese muro que se ve por debajo de la iglesia, del templo, es un muro incaico del antiguo Coricancha. O utilizaron las ruinas. Había diferentes templos para estas diferentes deidades. Bien, 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 bien. Hay una de las imágenes que es adentro del templo, eran los antiguos claustros del convento, estaban hechos sobre las diferentes habitaciones incas, los diferentes templos que había dentro del Coricancha. Pero esto solamente es para mencionar, para poder contextualizarnos, hay un texto del año 1613, que es donde un poco explica esta cuestión de la cosmovisión, yo para llegar al concepto de Pachamama, que es Santurú Pachacuti, él describe un retablo, ¿no?, como si fuera un altar, hecho en el chapado de oro, acá en otra foto hay una réplica, está actualmente en el convento de Santo Domingo, donde él describe e indica cómo está configurada la cosmovisión andina, después a futuro podemos seguir hablando, pero la idea en general es que están todos estos seres sobrenaturales y a la vez naturales, en cuanto a que sean fenómenos atmosféricos o astronómicos, y en uno de los espacios está el concepto, ahí yo voy a hacer un acercamiento, el concepto de Pachamama. Bien. Está representado una tierra y está vinculado al concepto de tierra fértil, es decir, la tierra es la que nos provee, la tierra es la que nos da, está vinculado, digamos, a las cosechas, a los sembríos, al ganado, entonces el concepto de Pachamama está completamente vinculado también a lo que es el ciclo agrícola, ¿no?, es decir, al ciclo natural y agronómico de la producción de alimentos, tanto del ganado como de labranza, ¿no?, de agrícola. Entonces me gustaba un poco esta imagen, que es de otro cronista de época, que es un poco más conocido, que es Guamán Poma de Ayala, donde él hace, tiene un libro donde son unas 300, 400 imágenes, y a la vez un texto, él es una carta que escribe al rey pidiendo los antiguos derechos, siendo él descendiente de grandes caciques, y hay una descripción de los meses, y en el octavo mes es el mes de la chacra de Yapuikía, es el mes de romper tierra. Bueno, nosotros acá también en una zona agrícola, salvo un poco la cuestión del citrus, que tiene otro ciclo agrícola diferente, son los meses de la preparación de la tierra para el posterior cultivo, ¿no?, en septiembre ya se comienza con las siembras, entonces este mes es fundamental porque es el que renueva la vida, ¿no? Ya un poco lo hablamos en el 21 de junio, en el Interreimi, pero realmente el ciclo agrícola comienza en agosto, ¿no?, después de un descanso y un barbecho de la tierra en junio o julio, el mes de agosto es el que está vinculado al comienzo de los trabajos de la tierra, es decir, a labrar, a arar, a ir preparando, a poner abono, a preparar la semilla. Entonces, las celebraciones que se dan en torno a la Pachamama tiene que ver con peticiones y agradecimientos, ¿no? Entonces, en todo el mundo andino, desde Colombia hasta el norte argentino, y bueno, y ahora esta ceremonia se extendió muchísimo más por su significado ritual, ¿no?, que es el de hacer, algunos llaman pagos también, hacer devoluciones y regalos a la tierra. Entonces, el primero de agosto está vinculado a una celebración de agazajo y de agradecimiento a la tierra, porque también la tierra se cansa, eso es lo que se dice en la conmovisión andina y en la conmovisión amazónica también, la tierra se cansa y al cansarse también necesita alimentarse, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante de las conmovisiones de Avialala, ¿no?, que tienen que pensar a otros seres, ¿no?, sean plantas, animales, la tierra, las montañas, como con una capacidad de ser persona también, ¿no? Entonces, pensar que la tierra se cansa y que también tiene que comer, bueno, de alguna manera las celebraciones en torno al primero de agosto tienen que ver con esta cuestión de darle de comer a la tierra. Entonces, las celebraciones van desde... Y el ritual va de diferentes maneras. En general, se suele hacer un pozo en la chacra o en el campo o en un lugar específico donde se brinda la tierra con alimentos, con comidas, con bebidas, con vino, con caña, con saumando. En general, es un día donde parte del ritual tiene que ver con saumar los espacios de la casa, de la chacra. Saumar es ahumar, ¿no?, es una palabra conocida. Y a la vez, también descansar. Es un día que en gran parte del mundo andino la gente no trabaja, se toma como un primero de año. Bien. No es un día para estar trabajando, es un día que hay que estar dedicado, digamos, a agradecer a la tierra y a compartir con ella y con la familia. Entonces, parte del ritual tiene que ver con esto. Ahí hay un poco de las ofrendas en el pozo que a posterior, al final del día, se tapan. Se tapan. Esto es un poco lo que... No, no te veía. Cuestión de que se arman las ofrendas y se colocan todas en el pozo que estamos viendo y luego se tapan, que son las ofrendas que le damos a la pacha el primero de agosto, ¿no? El primero de agosto, sí. Sí, esto tiene que ver con darle de comer. Entonces, en general, se cocina de lo que uno va a comer. En general, se prepara un plato especial para ofrendar a la tierra. Yo he visto en el Valle Calchaquí, en un momento que trabajaba en Salta, un poco más al norte de Capitlán, había un señor que mataba un llamo, una llama macho, todos los años, y ofrendaba un cuarto completo, por ejemplo. Eso lo he visto, y después, por ejemplo, se ahumaba, este señor se ahumaba toda la iglesia, todo el templo, la capilla, que era de Nuestra Señora del Carmen, me parece. Iba y se ahumaba también la capilla, se ahumaba su casa, tomaba el serbiado, el serbiado es un mate que tiene muchas hierbas. También tiene que ver con la limpieza interior y exterior, digamos. Bien. En general, es muy digestivo y colagogo, entonces limpia mucho, digamos, en esta expresión, que tiene que ver un poco, y ahí también entramos con la cuestión de la caña conruda. Entonces, esta ceremonia es ancestral, se hace hace milenios, y se continúa haciendo en el mundo andino y en muchos lugares. Acá, en Chajarí, digamos, yo suelo hacer, en mi casa, pero también hay varias gentes que sé que la están haciendo. Bien. Todavía muy de manera particular, privada, en su hogar, pero la están haciendo. De hecho, estos días me escribieron gente preguntando si había alguna ceremonia de estas públicas en Chajarí. Bueno, ya este año es difícil de programarla, pero en otro momento se puede llegar a hacer, digamos. Bien, es muy buena. Para el año que viene, si no estamos en pandemia, ir a transmitir la ceremonia de la pacha, sería muy interesante. Sería interesante poder hacer eso. Entonces, realmente la ceremonia de Pachamá tiene que ver con pedidos y agradecimientos, sobre todo agradecimientos por las cosechas y pedidos por el próximo, este próximo ciclo agrícola que comienza. Que comienza. En general, todo el mes de agosto también, sobre todo en Perú y en Bolivia, se celebra o está pensado como un mes de la pachamama, ya que comienza, digamos, este periodo de la abranza agrícola, y en general, los amautas, los sabios, ¿no? bajan de la nación, ahí se me fue el nombre ahora, me voy a acordar, bajan a hacer ceremonias, la nación jeros, los jeros, bajan a hacer ceremonias y se hacen ceremonias de bendición de las chacras, de la cosecha, se preparan ofrendas para enterrar también en el campo de labranza, de cultivo, como propiciatoria, ¿no? Es un mes muy propiciatorio, así que esperemos que sea propiciatorio para nosotros ahora en esta... saliendo de la emergencia sanitaria, esperemos que este mes nos renueves también un poco con esto. Qué buena onda, sí. Al tema, no sé cómo estamos de tiempo, pero vinculado a la caña con ruda, que esa es como la tradición que nos queda, lo pensamos con la tradición, pero también es un ritual porque también está vinculado a un contexto jesuítico guaraní, porque lo menciono juntos, digamos, esta era una tradición ya amazónica también, guaranítica, donde no se usaba caña y no se usaba ruda porque justo esas dos especies no son nativas de América, pero sí se usaba otras bebidas y otras hierbas, otras hierbas, ¿no? A manera de ritual. Bien. La conjunción, digamos, de usar caña y ruda tiene que ver también con la cuestión de las misiones jesuíticas desde el siglo XVI, XVII, donde, digamos, también se incorporan dos especies a América, pensemos que uno de los primeros cultivos que se impone en el territorio de Abia Yala, de América, es la caña de azúcar, que sigue siendo también un gran cultivo en muchos países, sobre todo caribeños y de América Central. A la década de los ochenta, acá en frente, al norte de, en frente, digo, en Uruguay, había grandes cañales que ahora ya no, creo que no están o se dejó de cultivar, pero sí en el norte argentino, Tucumán, Salta, Jujuy, se sigue cultivando. ¿Por qué hablo de la caña con ruda? Porque es la base de la bebida caña, de la caña, de los ron, se hace, se utiliza la caña de azúcar. Y la ruda, la famosa ruda macho, es una planta de origen europeo, que también se incorpora dentro de, digamos, de la fitomedicina, incorporada por los jesuitas, y en la unión de estas dos plantas, ¿no? Estos dos componentes, por un lado el alcohol, siempre desde el medio evo también, y en el mundo americano, se toma, digamos, el alcohol como alguna cuestión medicinal, así que siempre se menciona el vino o la cerveza durante las grandes epidemias de cólera, durante la edad media. Bueno, el alcohol se le otorga propiedades medicinales, que las tiene también, y unidas a la ruda, ¿no? Con todas sus propiedades medicinales, digestivas, sobre todo antiparasitarias, se unen para formar esta bebida y conocemos la caña con ruda, ¿no? Y otorgándole propiedades y beneficios que también exceden a veces no solamente lo medicinal, sino que también tienen que ver con cuestiones rituales y mágicas vinculadas a esta tradición. Básicamente, la caña con ruda siempre se la toma, digamos, por uno de las acepciones, ¿no? Uno de los significados es la limpieza espiritual y la limpieza del cuerpo, porque, digamos, en general te afecta un poco el tracto digestivo, ¿no? Sí, te dedica. Te hace bien, entonces, tiene que ver con una limpieza, esa palabra, y a la vez la limpieza espiritual, dejar los malos espíritus, prepararnos mejor para el año, digamos, si hubo algo interesante este año, fueron todos los memes que se hicieron con la caña con ruda frente al COVID, me pareció interesante esa resignificación, digamos, como nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, hay algo de fondo como de una agencia de decir, bueno, nosotros también tenemos cosas que nos permiten enfrontar las realidades, eso como una lectura que puedo hacer ahí de eso, y bueno, y después esta tradición se mantiene y se revitaliza, ¿no? Desde hace mucho tiempo, mucha gente la prepara, en general se prepara para convidar, yo he preparado para convidar, así que, si vas a pasar, puedes pasar con tu vaso. Sí, vamos a pasar, acá con Lu también, porque ya ninguna de las dos preparamos este año. ¿A qué edad se recomienda? o sea, porque hoy, pero, pero, señora, a ver, niño, no, a mí niño, dos años no, pero a partir de qué edad se recomienda que tome los tres tragos de la caña con ruda. No podría responder eso, no sé. Dieciocho, dieciocho. No hagamos apología al alcohol, por favor, pero, no, en realidad pregunto. Yo creo que las primeras veces que he probado era tenía ocho años, por ahí. Claro, o sea, ¿qué edades son las que se plantean del consumo de la caña con ruda? Porque no es, no estamos haciendo apología ni adicción al alcohol desde niños, pero pregunto, si esto es desde hace, desde la época colonial que se utiliza, digo, ¿en qué edades se utilizaba este tipo de prácticas? No, no, eso no, no sé decirlo así, desde qué edades se utilizaba, por lo que veo, digamos, en mi experiencia personal, de siete, ocho años, creo que el abuelo me dio a mojar los labios, de todas maneras, creo que también la práctica para compartir con niñas es hacer un té de ruda. Ah, bien, lo limpiás seguro, lo limpiás seguro, que queda impoluto, impecable por dentro y por fuera. sí, sí, se está utilizando tanto, pero digamos, yo lo suelo utilizar seguido, y de pequeño me daban muy seguido también el té de ruda por sus propiedades, de hecho, tiene muchísimas propiedades medicinales en la ruda. Bien. Bueno, así que un poco es esto, digamos, cómo estas dos tradiciones de estas dos grandes áreas se vinculan a una fecha específica que es el primero de agosto, el día de la Pachamama, y bueno, viendo estas continuidades también de las tradiciones y cómo a veces nos pensamos también sin tradición, sin continuidades, digamos, milenarias, ancestrales, y las tenemos presentes, lo que pasa es que a veces la negación y visibilidad y visibilización que tenemos de estas prácticas hacen que que nos pensemos a históricos cuando realmente estamos entramados dentro de de una historia. tal cual, no cuestionarnos de dónde venimos, así que son esas raíces que vos estás desentrañando ahí constantemente que están muy buenas, y el no repreguntarnos por qué tal cosa, por qué tal otra, eso es fundamental. y valorar un poco y valorar nuestra historia, digamos, en general, los modelos hegemónicos históricos, tanto globales como nacionales, hacen que uno pierda un poco esta imagen de que los territorios, que las provincias, que el interior, pensando esta dinámica de explicación del capital interior, que no podamos pensarnos como agentes, constructores de nuestra realidad, y un pasado y una continuidad hasta el presente, entonces, hace un poco que nos olvidemos de nosotros, también hay como una una vertiente sociológica y psicológica de fondo un poco esto de 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 negarnos, como no somos esto, no somos lo otro, no tenemos esto, pero la realidad es que si los tenemos y que están más presentes que que nunca, creo que esa es como una reflexión también final y y bueno, compartir yo soy muy fanático y estudioso también del chamamé, me gusta mucho, me gusta bailarlo también, recordar unas glosas de del poeta del guarán, donde era vestido arriba, donde este recitado tiene unos 40 años, un chamamé muy conocido que es caña con ruda y ahí yo lo dejé puesto, creo que iban a poner un el chamamé, no? Sí, yo se lo pasé a Lu de fondo, bueno, ahora para bien, sí, está en el grupo Lu, está cansada, no me mira los mensajes, le mando mensajes si no me da bola, qué vergüenza, ni lo vi, en serio, qué vergüenza, bien, ahí vamos poniendo, ¿lo encontraste Lu? Sí, ya, 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 así que mañana es día de caña con ruda, nos limpiamos y nos reencontramos y hacemos ofrendas para la tierra, a ver, acá hay muchos huerteros escuchando del otro lado, acá estamos huerteando, así que este es el mes para labrar, yo aproveché y saqué los cañavelales que habían en casa, a ver si este año queda bien lindo ese fondo y más la huerta, ¿ahí encontraste el temita Lu? Sí, sí, ahí está, muy bien, bueno. Realmente es eso, celebrar y propiciar un nuevo ciclo agrícola que también es un ciclo vital, ¿no? Entonces, está vinculado un poco a este sierra, el invierno, me acuerdo de esas frases, digamos, como hay que pasar el invierno, bueno, tiene que ver un poco con eso, tanto la caña con ruda como la celebración, el invierno, sobre todo julio, junio, julio, hay esos meses bien fríos, hacen un poco, se duerma, es bien el ciclo de la naturaleza, la semilla también está dormida, descansa, y ahora ya hay que comenzar a abrir, me parece también una buena metáfora para estas épocas de potencia, esperemos que ya para septiembre todo vuelva a la normalidad, así que bueno, buen fin de semana y a disfrutar el primero de agosto. Así es, gracias Luis, salió muy lindo, así que es buena la del Zoom, así nos estamos viendo y vamos compartiendo, así que bueno, mañana arranca el primero de agosto, nos reconectamos, nos limpiamos y nos vamos preparando para septiembre, y lo que decía hoy, yo me pongo de muy buen humor con el tema de salir a la mañana a las 7 y 20 de la mañana y que sea de día, viste que es junio, julio es tremendo, salís de noche que no ves nada y ya que esté el sol y demás, pero te pone con otra energía mucho más positiva, así que mañana caña con ruda pasamos, si no, si no, mañana pasamos por tu casa y nos brindamos con un poquito de caña con ruda. Voy a estar acá. Dale, gracias Luis, un placer, buen fin de. Hasta luego. Chau, chau. Chau. ¡Gracias. Gracias.